Oh, por cierto gente, por favor, un minuto de silencio para Tico que acaba de ser baneado de todos los servidores de Ark No lo quiero humillar ni nada, solamente estoy diciendo que por favor tengan un minuto de silencio Y respeto por el que lo banearon Oren por él, oremos Hashtag PrayForTico Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro canal El video de hoy es un raideo más en Ark La primera parte es una defensa que hicimos nosotros contra ellos ya que ellos vinieron a atacarnos primero Nos estaban lanzando tortugas para gastarse nuestras balas Afortunadamente uno de ellos hizo un error muy muy grave y perdieron uno de sus quetzales Nosotros decidimos tomar la delantera y ir a atacarlos después de esto Desafortunadamente no andábamos muy concentrados ese día Y pasaron muchos muchos errores Hola, mi cita Típica Chiquillos ¿Qué rojo estaba jugando? ¿A qué sabés? ¿A cuál tiraste, Core? Ah, le rompí como cuatro torretas a uno que traía plantas y torretas, uno rojo Buena Y al otro de la delansecuetes abajo le di en la mera panzota ¿Qué fue eso? No, el mataron a un peta Oh, peta Fuck, mi puto micro estaba muteado, que verga Típica de la mejora de estos retos Uff, que viene con Wotofo que se peta, y rechazó algo así Se peta, loco, loco, loco Para tirar a otro tortuga Así arreglarla, 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 arreglarla Agarralla, arreglarla Toma, toma, está muerto, 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 muerto ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Ya había tres puntos arriba, güey Ahí están, agarren las cosas, busquen las bolsas, busquen las bolsas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A través del otro! Mira, este pendejo que hice, pues Ay, 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 güey No estoy más pendejo porque no se puede, güey No estoy más pendejo Güey, en vez de ponerlo le hice click Número de muertes en el raideo hasta el momento, una Causa de la muerte por pendejo Ok, señor Dead No latino Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está, cayó ¡Ah, con las dos viste! ¡Hola, mierda, pendejo! Te dije, te dije Agarra mis cosas, güey Me ponlas en la águila, güey Quiero ver qué pedo acá, güey Ok, deja ver, me acerco aquí Revivo a los por favor Me reventaron ¿Quién no se puede, puta madre? A ver por acá ¿Quién trajo la? Ok, por aquí Va, que aquí no se puede Güey, ven este Alex y tiene esta piedra, ¿la tienes un pico ahí? Sí, 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 ¿dónde? ¿Cuál? Ven corre, aquí no estoy No, pues no saltas Aquí en la, donde, donde me morí ahorita, güey Ya te vi Métate rapidito y tira esta piedra, güey Ok, ¿dónde están? Aquí ya está, aquí, 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 ahí está ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué hicieron? Uy, este pendejo se metió hasta adentro al pendejo Ay, 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 este idiota No me dejaste pasar, Dett, y me morí Ahorita va a subir un poquito de vida, güey, voy a intentar lo mismo, güey La idea nada más a ellos es... ¿What the fuck? ¿Qué pedo? La fuck? La fuck Ay, este... ¿Ya estuvo, güey? ¡A la verga, ya, güey! ¡Puta madre! ¡Pura todos andamos matando, güey! ¡Verga, güey! ¡Tiene la popis! ¡El retro! ¿Quién más? Yo, güey ¡Ay! ¡Puta madre, güey! Todavía ni tomamos la puerta del... En serio Ya estamos matando, no sé cuánto... Nos estábamos, nos estábamos matando puras pendejadas, güey Y tú, ¿Takaro querés poner pinche el generador ahí? Ah, sí, ahí va Ah, sí, ahí va ¿A dónde vas, compadre? Ya, 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 tranquilo, tranquilo, ya aquí Nosotros tenemos un aire que hay un testón Aja, güey, la buena, buena No, el aire es... El aire es el aire, es el aire A la pena, por favor A mi cuenta ¡Y la este! ¡A la verga, güey! Güey, la neta, la neta estoy bien pendejo hoy, güey Me moviera la verga mejor wey ¿Y ahora donde te moriste? Ahí mismo wey, nomas que le pegue a la piedra ¿Dónde pegue a la... Que verga con mi vida wey ¿Cuál piedra? Ahí wey, la misma piedra Vamos, es que esta en la misma piedra Quítate, quítate, quítate ¡Quítate la verga! También por atrás esta fácil eh, de hecho Y llegamos fácil a los que sale Eh, ahí, ahí atrasito hay un cuerpo tuyo wey ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí en esa piedra que estas viendo Ahí, ahí atrasito wey, atrasito ¿Atrás de la piedra o qué pedo? Sí, dos metros después Ahí wey, sí, ahí atrasito wey, atrasito Esa piedra que estas viendo exactamente atrás esta tu cuerpo ¿Esta? Ahí derecho, derecho, sí, sí, ahí derecho ¿Dónde lo veis? Ahí, 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 ahí Óyalo, verga que me da wey Puta madre wey, ahí tengo nuevas rockes wey Puta madre Ay, don pendejín Fuck Yo les dije que era Raider 99.9999999999% imposible ¿Cuál es, cuál es el, cuál es el cuerpo? Ahí está wey, en la piedra Es que hay dos Oigan, ya está Pues el último OVZ Ah chingue su madre, voy a entrar así con otro ya chingue su madre Por eso hice más wey Chiclote Sí wey Esta es la única base de OVZ Ya lo recuperé compa Ya es la única que sobra wey ¿Traías cosas junto a otro? Sí wey, en otro si, en otro si Un buen chistosito que me disparó 17 Rockets Sí, sí ¿No fueron las torretas? Se oyó como Torreta Vete, 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 vete Vete, 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 vete No, vete, 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 vete Amor Joder, puta madre Aquí los traigo ¿Y las demás cosas que nos pasan? Ya estamos pegando el quetzal, el quetzal, el quetzal El pito de la boca Tira la granada Si, si, entra, si, entra, está claro, vente Así como le hice, güey Ahora sí comenzó Pero hay un Rex Está en... Oh, espérate, espérate, deja tiro los cables, güey De por arriba se puede, a huevo Oh, tíralos, tíralos Te estoy diciendo, mi amorcito No has tumbado ninguna torreta Pero está bien Mira hacia arriba en los techos Y los cables que están puestos abajo Los puedes tumbar, amor Todo está prendido todavía Tranquilos, pues, verga, que piensas que yo voy a hacer todo de un putazo, o qué Ahorita cajeron unas del lado al otro lado Discúrpame, señor Cotto Uy, te compara, güey Te dijo copión Que me compare con Cotto es un halago No, no, te digo copión No, no, te digo copión No, no, te digo copión Te digo copión, pero lo desdíos no Mamá, se la... Y este verga que acostado, mira Mira este güey, que está acostado el verga Pégame Kiko Pégame, 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 pégame ¡Me da un vergazo! Ni lo pensó el vato Mátala a la verga ¿Qué verga? Algo que está disparando ahí ¡Ah, qué verga, güey! ¿Pero qué le pasa, bro? ¿Y dónde dejaron esa, güey? No tengo ni esa Aquí estaba, aquí atrás, mira Aquí estaba ahí ¡Oh, aquí andan torretas, güey! Sí, te digo ¿Quién verga la dejó ahí, güey? Porque se gana mejor Que me robó las cosas Salió un Ketzal con torretas, güey ¿Qué tal, qué 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 tal. agarren el de las plantas peguense con el de las plantas wtf quien es el de las plantas wey tómalo quien tiene el de las plantas puta madre agárrenme el de las plantas ya no le explotemos puta madre quien traía el de las plantas wey nadie nadie estaba arriba el de las plantas el juan lo traía pero quien sabe que el pendejo de las plantas de madera me estaba estorbando y no podía moverme me fui al agua ay colombo ay colombo deja de estar mamando puta madre dame mis putas cosas dame un rifle dame un rifle lo dejo fuera el quetzal wey dame un rifle dame un rifle dame un rifle dame un rifle dale rifle donde 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 yo te acompaño yo te acompaño a darle aquí donde esta donde esta el rifle dame un rifle ahí metí veintitantas wey a que le estas dando al quetzal o a que tu hay varias águilas aquí hay varias águilas que van a salir van a salir por eso ahi puse ahí viene todo corre 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 que no mames putos brontos ahi estan atorados vean andrendiculo rex en matar a esos putos brontos wey si me matan a esos brontos wey sale todo wey se puede correr ya? mira aqui no hay nada mira si puta madre si le ir hasta la torre puedes correr oh a huevo ya aqui estoy adentro ya no hay comida compa? que hay ahí adentro? de ahí en delante llame retro el héroe por favor pues nada wey viene el vato techos de piedra nos podemos meter con un peta wey con un peta con un peta ayuden al otro brontos que esta atorado alla se va a morir con los picos rex el otro rex a ver lo estoy atorando ya se murio ese rex tira las plantas ya la verdad oh fuck salite de ahi rey que anda ya si salite de ahi mejor pero las plantas no 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 solo dale despacito para atras ahi salte de ahi don ramoz y ya estas casi muerto wey no 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 mames casi muerto no es el bronto wey el rey esta bien? no no el rey no esta ni no esta ni sangrado no tira una tira una y ahora como bajamos? es el bronto wey what? wtf que? que? veronimo! que pendejos digan como que como bajamos? yo creo que crey yo que habia rota la no llore pues wtf verdad? este pinche bronto salio volando deja de pegarme puta madre lo tiro todo estoy ahí snipeando ahhh tiró todo no nos podemos mover de aqui wey pues ahi peguen verga que esta disparando ahi se van a morir cúbranse si 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 cúbranse cúbranse yo dispare el badu tiró todo wey yo lo estoy pegando aca ayúdeme con el otro tira ya lo tiré ahora ya sea wey salgan rex salgan rex pero ya wey ya estas listo core para survilac nuestra aventura comienza amigo no y yo? ah no es cierto que yo estoy baneado jajajaja si buscas juegos baratos pero baratos baratos entonces ve a la descripcion de este video copia y pega el enlace de G2A en tu navegador preferido a excepcion de internet explorer busca tu juego aplica el codigo DEAD y ahorra un monton de dinero